Microprocesador de la computadora parte 2 Arquitectura de tipo de conjunto de instrucciones Los microprocesadores basan su arquitectura en dos parámetros, tipo de conjunto de instrucciones y acceso a memoria. Por tipo de instrucciones se tienen dos tipos, RISC, computadora de conjunto de instrucciones reducida y SISC, computadora de conjunto de instrucciones compleja. RISC provee un conjunto de instrucciones pequeño, haciendo que el diseño del microprocesador sea más simple y la ejecución sea más rápida. Tiene menor costo, pero requiere mayor complejidad en el software. SISC provee de un conjunto de instrucciones mucho mayor que permite un mayor número de acciones a realizar. El diseño del microprocesador es más complejo, la ejecución es más lenta y tiene mayor costo, pero el desarrollo de software es más simple. Arquitectura de acceso de memoria Por acceso de memoria se tienen dos tipos, Arquitectura Harvard y Arquitectura Von Neumann. La Arquitectura Harvard utiliza dos dispositivos de memoria separados, uno para las instrucciones del programa y otro para los datos. Tiene el inconveniente de dividir la memoria caché en dos y funcionan mejor solo cuando la frecuencia de instrucciones y de datos es aproximadamente la misma. La arquitectura Von Neumann utiliza solo un dispositivo de memoria tanto para instrucciones del programa como para datos. Tiene un cuello de botella de acceso debido a que se debe acceder a la memoria en diferentes ocasiones para obtener valores e instrucciones, ya que no se puede hacer de manera simultánea. Sin embargo, debido a la alta velocidad que manejan los microprocesadores actuales en comparación de las memorias, este problema es minimizado. Ciclo de ejecución de programa La forma lógica en que el microprocesador ejecuta instrucciones se muestra en el ciclo de ejecución de programa, el cual consta de tres etapas. Ciclo de obtención Fetch Toma la dirección requerida de la memoria y la guarda en el registro de instrucciones. Incrementa el contador de programa en 1 para apuntar a la siguiente instrucción. Ciclo de decodificación Decode Aquí la unidad de control busca la instrucción que se encuentra almacenada en el registro de instrucciones y determina qué operación se ejecutará, así como el modo de direccionamiento y las acciones necesarias para ejecutar la acción en cuestión. Ciclo de ejecución Execute Realiza las acciones determinadas por la instrucción y su duración depende del tipo de instrucción y modo de direccionamiento utilizados. A continuación verás un ejemplo del ciclo de ejecución de programa en un microprocesador con arquitectura von Neumann. Ejecución de instrucciones de programa La ejecución de un programa involucra el uso de los registros del procesador, la unidad de control, la ALU, buses y memoria, por ejemplo, para el programa listado, para ejecutar la primera instrucción, MOV AL6, mover el contenido de la dirección de memoria 6 al registro AL, la primera etapa es la búsqueda de la instrucción, después la decodificación de la instrucción y la ejecución, es decir, mover el contenido de la memoria 6 al registro AL y escribir el resultado de la ejecución de la instrucción. En la figura se muestra que esto ocurre en el primer ciclo de reloj. Para la segunda instrucción, MOV BL7, mover el contenido de la dirección de memoria 7 al registro BL, se repite el ciclo, pero ahora en el segundo ciclo de reloj. Para la tercera instrucción, ADD ALV BL, sumar los contenidos de los registros AL y BL, se ejecuta en el ciclo de reloj 3 y así sucesivamente para el resto de las instrucciones. Las arquitecturas de los microprocesadores están divididas en tipo de instrucciones y acceso de memoria. Por tipo de instrucciones, se divide en RISC y SISC, siendo este último el más utilizado por los microprocesadores actuales. Por acceso de memoria, se tienen las arquitecturas Harvard y Von Neumann, siendo esta última la de más uso en computadoras personales. El ciclo de ejecución de un programa tiene tres etapas o ciclos, de obtención, de decodificación y de ejecución. La ejecución del programa involucra a los registros, unidad de control, ALU, buses y memoria, cada uno con funciones específicas de acuerdo con el programa a ejecutar.